Hasta el momento han sido tres trabajadores del Ayuntamiento de Playas de Rosarito que han muerto a causa del COVID-19. Hasta ahorita que yo tengo el dato son tres, que es el compañero de comunicación y, perdón, informática, si no me equivoco. Informática, ¿dónde más? Bibliotecas y DIF era Víctor. El más reciente se trata de una persona que laboraba en DIF, a la cual se le advirtió que estaba como persona vulnerable, pero nunca se le obligó a trabajar, aclaró el secretario general. Eso sí estamos conscientes de que es un riesgo para la salud cuando ya son vulnerables, pero él era muy hiperactivo, pues en ese sentido él siempre nos dijo, es que yo no puedo estar en casa. Él trataba de extraerse y mantenerse ocupado, ¿no? Entonces le gustaba su trabajo y le gustaba estar activo, ¿no? Sin embargo, aún así, aunque se le decía, digo, por el lado personal, platicábamos y le comentábamos, es que pues, oye, pero tú estás en riesgo, tu sistema inmunológico es muy bajo, este, cuídate, o no, 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 estoy bien, me siento bien. Y sí, claro, tomas sus precauciones, pero yo creo que se confió de más, ¿no? Pero obligado no, 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 yo creo que, te he comentado ahorita, tenemos simplemente en secretaría a una persona vulnerable y está en su casa, ¿no? Viene y hace una guardia, este, porque ella dice, sí, vengo un día, pero el resto de la semana no lo trabaja. Entonces tratamos de ser responsables con ellos también, ¿no? Hace aproximadamente tres meses se realizaron algunas pruebas y están contemplando hacer otras. Pues sí, yo creo que a raíz de las situaciones que se han dado, imagino que vamos a volver a hacer, porque ya se habían hecho algunas, este, lo tendríamos que retomar, si no es cuestión de platicarlo ahí con nuestro presidente para ver ese, ese tema y seguir con las precauciones, ¿no? No tenemos que bajar la guardia porque nos puede dar un rebrote, ¿no? Hay que estaría hablando ya más o menos los tres meses, por lo menos. Sí, ¿hace todo si las hicieron? No, bueno, la mayor parte, no todos, no todos, pero la mayor parte sí se hicieron, en lo personal yo me he hecho dos, este, hemos estado ahí al pendiente, ¿no? Pero sí, seguiremos en la, ahora sí que en las precauciones, ¿no? Si tienen que hacer más, pues hay que hacer. Informo para CNR Noticias, José Pérez Reportero.